Hoy en Piloto TV, en este episodio de Semana Santa de Paramount Plus, hablamos de la segunda temporada de la serie Halo con Pablo Schreiber. De Netflix discutimos la serie Three Body Problem con Benedict Wong y Liam Cunningham. Esto y mucho más, así que amárrese los cinturones que Piloto TV empieza ahora. ¡Suscríbete al canal! Y pues básicamente hoy estamos grabando hoy miércoles 27 de marzo. Y pues hoy estamos tocando dos programas especiales, porque vamos a hablar de la segunda temporada de Halo. Y por último vamos a trabajar con la serie Three Body Problem. Pero vamos a empezar con lo que siempre hemos tocado, que hemos estado viendo. ¿Qué hemos estado viendo? Bueno, yo he estado viendo una serie que hay en Netflix. ¡Sorpresa! Netflix es el go-to en muchas ocasiones. Esta serie se llama The Signal, o La Señal. Es una serie alemana, solo la estoy viendo con un subtítulo en inglés. Es un poquito, es science fiction 100%. Algunos la encontrarían tal vez un poco densa, yo no sé. Básicamente tenemos esta familia, el papá, mamá y la nena. La nena tiene problemas de audición, es sorda y tiene un implante. La mamá es una astronota. Pues ella está en la Estación Espacial Internacional, baja en la cápsula. Cuando están bajando, pues los primeros minutos del primer capítulo, el compañero que está con ella le está gritando que active los paracaídas, porque hay un cierto nivel de altura que pueden activarlos de forma segura. Y ella está como petrificada o espaciada, como decimos aquí, en la Alandia, hasta que al final como que se despeja un poquito y activa los paracaídas. Ellos aterrizan, me parece que en Sudamérica. Y se supone que después de toda la misión, pues tomen un avión para regresar a Alemania. Su familia está esperando a que el avión aterrice cuando le sale en letreros estos que tienen donde te ponen a qué hora va a llegar cada vuelo, pues sale que está retrasado. Y de momento borran el vuelo completo, borran todas las indicaciones. Y entonces todo el mundo empieza a pensar, ¿qué pasó aquí? Estamos hablando de un vuelo que son ciento y pico de personas. No es un vuelo militar, es un vuelo civil, comercial. Más adelante dicen, mira, sale un portavoz de la aerolínea, los lleva a los familiares a una sala de conferencia en el mismo aeropuerto y les informan que han perdido contacto con el avión. Así que después los meten en un hotel y esperar. ¿Esto es un drama o es de acción? No, no, es science fiction, es un drama. Es drama. Esto es lo primero, como la primera media hora. De hecho, son cuatro capítulos de una hora, una hora con cinco, es cortita. Una serie cortita, una serie corta. Pero es una miniserie o es como un limited series que nada más esos cuatro y más nada. Bueno, no sé, no sé, pues estoy a mitad. Después resulta que encuentran debris del avión, lo que implica pues que el avión, algo pasó que el avión se estrelló, están buscando la caja negra. Ok. Y el gobierno tiene la sospecha de una grabación, encuentran una grabación donde de alguna forma ella logró acceso a la cabina del avión. Ok. Y ahí, pues hasta ahí es que llegué. Porque entonces te presento unos flashbacks cuando ella está en la estación que ella interceptó una señal. Ok. Donde hay una especie de, tal vez un posible primer contacto con otra civilización. Oh, ok. O sea que estamos hablando de algo que se está ocultando. Sí. Ok. O sea, esa es parte del misterio escurido. Parte del misterio porque no sabemos en verdad si ella en realidad recibe esa señal o está todo acá arriba en la mente de ella y nada de eso pasó. Ok. Está interesante este, pues lo que te está, te tira con flashback, vuelves otra vez. Y claro, obviamente como su esposo, con su nena, Lidia en contra este reburo. Porque se le meten las policías, se le meten lo que sería la seguridad. Sí, el aftermath del asunto. Sí, sí, a ver, igual mira, pero ¿qué pasó de lo de la cuestión del avión? Sí. Ella ha dado señales de que estuviera deprimida o algo así. Entiendo. Oye, pues suena de lo más interesante en alemán, ¿verdad? En alemán con subtítulos en español, claro, la puedes ver doblada, pero como tú dices, a veces en... Sí, en el doblaje siempre se pierde el guito. Ahora, hay partes en inglés porque ella está en la estación experimental, perdón, espacial con los americanos allá, ¿no? Vaya, qué cool, qué cool. Pues mira, yo he estado viendo la segunda temporada y esto está en Prime de una serie que yo creo que discutimos aquí que se llamaba Extraordinary. y es una comedia inglesa que es en un mundo donde todo el mundo tiene superpoderes, menos la chamaca de la serie. Y yo estoy casi seguro que lo discutimos el año pasado. Esa no es la trama de encanto, la película de Disney. Pues la serie se llama Extraordinary porque todo el mundo en el planeta tiene un superpoder y lo que sucede es que... Menos ella. Menos ella. Porque todo el mundo, el superpoder se despierta a los 21 años. Pero ella, cuando cumplió sus 21, no le salió el poder. Por eso es que ella es extraordinaria porque no tiene los poderes. Exacto. Entonces, pues, es una mezcla de... La serie es, yo te diría, que es como que The Boys mezclado con Sex in the City. Porque este corillo, que son flatmates, como lo dicen en Inglaterra. Compañeros de... Con Jume, Jume. Y entonces ella... A flatmate. Está ella con su mejor amiga, la mejor amiga que tiene su noviecito, todos viven ahí, y ellos tenían un gato, un gatito negro. Sí. Que salió a hacer que ese gato era un humano que su superpoder era convertirse en un gato. O sea, que el gato tenía poderes también. No, no, no es que el gato tenía poderes. Te entendí la primera. Es que el individuo, su poder, su poder era que se convirtió en un gato. Es el shapeshifter, ok. Pero solamente en gato, más nada. No se puede convertir en otra cosa, excepto el gato. Lo que sucedió fue que el tipo estuvo, la parte comedia, ¿verdad? De la serie, es que él estuvo, se convirtió en gato por tantos y tantos años, que cuando de repente se convirtió en humano, se le olvidó todo. La memoria de él completa, no tiene memoria. Y obviamente, en la segunda temporada salió a ser que era un hombre casado, que tenía hijos y todo, que era un arquitecto. Ok. Pero él no se acuerda de nada de eso. Estuvo tanto tiempo como en su forma animal, que no se recuerda de su vida de humano. Y todo el mundo, todo el mundo tiene unos... Mira, por ejemplo, en uno de los episodios, la mejor amiga, la roommate, trabaja en un sitio que es de oficinista. Y trabaja en un bufete de abogados. Y entonces, el poder de la mejor amiga es que ella puede hablar con personas fallecidas. Por lo tanto, en el sitio donde ella trabaja, que ella es una paralegal, una de sus labores es que si hay una discusión de alguna herencia o algo por el estilo, o se está discutiendo cuál era la intención de cada persona, si la persona falleció, pues ella puede traer a la persona y ella entra, esa persona entra dentro de ella y ella es como una mediana. Ok. Y entonces, ella canaliza la energía del discusión. Es muy, muy divertido. Te digo que para que ya me hiciera. Ah, diablo. Te estoy diciendo... The high price indeed. Te estoy diciendo que la serie es bien cómica, es bien ronchi. Ah, pues claro. O sea, la serie es bien ronchi. Es de esta generación alfa, de estos 20-somethings, que yo no sé cómo ellos viven, porque ellos sí viven en este único chiquero eterno. Tú sabes. Pero es como que friends, pero más modernizado. Pero everybody has a super power. Por ejemplo, el jefe de ella, el super poder de él. He's such a dweeb. El tipo es tan geeky. Ok. Y es medio cringe, tú sabes. Porque el super poder del jefe de ella es, he can tell where a woman is about to the minute. Él puede decir cuando a una mujer le entra el periodo. Ese es el super poder. It's like weird powers. Weird powers. Hay gente que tiene telepatía, hay gente que vuela. Otro de los poderes de los amigos de ella, hay un individuo que su super poder es que puede regresar al tiempo, puede virar para atrás del tiempo cinco minutos. Ok. Y por ejemplo, en una... O sea, dale rewind. Rewind a todo. A todo. Por ejemplo, en una, está con su novia y metió las patas, dijo una estupidez que no se supone que tenía que decir. Ah, pero tú dijiste... Pues entonces él viene y se concentra y vira cinco minutos para atrás y no lo dice. Ah, ok. It's like a five minutes reset. Fíjate. Reset. Sí, yo recuerdo una vez haber leído en... Fue uno de los cómics de los X-Men, creo. Que, pues, todos los X-Men o casi los películas de los cómics de mutantes y eso, ah, que tiene estos poderes tan cool y qué sé yo. Pero que había mutantes que tenían poderes que eran tontos, como por ejemplo... Banales. Sí, que, por ejemplo, había una, recuerdo, había una señora que el poder mutante de ella que cogía una flor y la podía cambiar de color. Tú sabes, una cosa... Sencilla. Sencilla, que no son cosas que alteran el mundo. Pues la diferencia está en que, como el planeta completo, everybody has superpowers, except her. Sí, pues ella la... Entonces, ella, en la segunda temporada, ella está utilizando un psicólogo que se especializa en casos como el de ella, porque ella no ha sido la única en el mundo que le ha pasado lo que le pasó. Que es un bloqueo mental. Pero entonces, el psicólogo, el poder de él es que entra en tu cerebro. Ah, ¿por qué? So, él no es que te empieza talk therapy, sino que él entra en el cerebro y literalmente dentro... Ellos como que hacen una creación como que el cerebro de ella es una librería que tiene todos esos books. Y ella, vamos a buscar entre todos estos libros en esta librería. Lo que pasa es que cuando él llega, cuando hacen la imagen que ellos están metidos en el cerebro de la muchachada de la serie, es todo un jeguero. Todos los libros así, enganchados en los pisos, por stacks. Ajá. Gamefile. De hecho, es una supercomputadora. Además de eso, pues ya tú sabes, corriendo Survivor, está a fuego. A ti que los realities no te gustan. Sí, empezó Amazing Race, que eso empezó hace unas dos semanas atrás. Ok. The Amazing Race, que eso fue por un millón de pesos. Este... Lo de los traitors se acabó, ¿verdad? Los traitors... No, lo de los traitors U.S. Ahora el que está cogiendo es el traitor U.K. Ok. Yeah, which is funny porque yo lo estoy viendo back to back. Sí. Y aparentemente no tuvieron mucho tiempo entre uno y el otro porque ambos shows, el de Inglaterra y el de Estados Unidos, se firma en el mismo castillo de Escocia. Oh, ok. Y literalmente, los mismos juegos y los mismos challenges que habían hecho los de U.S. Y yo, adiós, pero yo como he visto este challenge, adiós, es que te están repitiendo los challenges. Que eso es algo que no es muy común en los realities. Que cada año hacen unos challenges diferentes, unos juegos para ganar dinero. O es que están, tal vez, pensando, bueno, primero con una forma de... Obviamente es una forma de ahorrar dinero porque son demográficos diferentes. Recuerda que, pues, en Paramount, en Paramount, no, en Peacock, que está la serie de los traitors. Pues, it was kind of funny porque sí, tiene un anfitrión diferente y la vibra es diferente. En los Estados Unidos casi todos son actores de reality shows. Aquí son, pues, you know, regular shows. But very smart, Joe. O sea, hay gente inteligente, abogados, detectives, gente que está, que tienen muchas cosas escondidas. Pues puede ser eso, pero como tú dices, son demográficas diferentes, son mindsets diferentes. Pero la serie, me estuvo curioso el hecho de que utilizaran los mismos, los mismos sets, literalmente. Bueno, eso si se transmite en la UK, en, qué sé yo, en BBC One. Sí, en BBC. O que es, ¿verdad? Que es como el canal principal de allá. Pues piensen, bueno, los que ven Traders UK, a menos que tengan cable o internet, pues no van a ver traders de Estados Unidos. Pues vamos a los mismos juegos. Y nos dejamos un par de libras. All right. Pues vamos a empezar con lo que vinimos. Bueno, en esta primera sección, vamos a hablar de la segunda temporada de la serie Halo. Y describenos un poquito el, el, el sinopsis. Bueno, este, en Halo, que debutó, bueno, para empezar a que los, a los amigos que nos estén escuchando, que no tengan idea de qué rayos estamos hablando. Halo es una serie de Paramount Plus que es basada en el videojuego del mismo nombre, el cual debutara en el 2001. Es un first person shooter y se llamaba Halo Combat, Combat Evolved. Y empezó en la plataforma o la consola de juego llamada Xbox. Han habido novelas gráficas, novelas, libros, ¿no? Textos, juegos, comic books, you name it. Hay muchas diferentes adaptaciones de este, de esta, de este tema, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos el Master Chief, que es el protagonista. Es un super soldado con implantes cibernéticos que defiende a la humanidad de unos alienígenas que se llaman el Covenant en el siglo XXVI. Esa es básicamente la premisa principal del juego, perdón, de la serie como tal. Estamos en la segunda temporada y esta temporada empezó prácticamente al minuto que la primera. Eso fue como que un momento de... ¿Back to back? Sí, sí. Tú la puedes ver, la una y las dos series back to back, que la diferencia es casi prácticamente nada. Lo primero que quiero decir es, me encantó la segunda temporada. Te puedo decir más, me gustó más la segunda temporada que la primera. Y te voy a decir por qué. En la primera temporada hubo mucha exposición, estaban explicando quiénes eran cada uno de los personajes. Master Chief, el equipo de él, que eran cinco Spartans, ¿no? Porque tienes una científica que era como que la que había diseñado el programa de los Spartans. Y pues ella, al final de la primera temporada, pues había sido arrestada por crímenes contra la humanidad y todo esto. Y de cientos de espartanos que quedaban, solamente quedaba cinco de ellos, que eran los Spartans. Los Spartans son los soldados. Los que estaban... Master Chief, los que están... Sí, los que son genéticamente alterados. 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 Y sucede algo en la segunda temporada donde la gente de lo que le llaman el ONI, que es como que el servicio, el gobierno mundial de los humanos, descubren que en el planeta donde es como decir los headquarters de los buenos, pues vienen de Covenant. O sea, vienen a atacarlos. Pero en vez de ellos decirle al planeta, todo el mundo, mira, tenemos que evacuar el planeta. Pónganse en alerta. Se quedan callados y solamente un chosen few son los que pueden ir. Entonces, pues ahí es que empieza el revolucionario. Habían otros espartanos, los sacrificaron contra los jóvenes. Carne de cañón. Como carne de cañón. Y como siempre, quedó el último equipo, que era el equipo de Master Chief. Y bueno, al final, el último espartano que queda vivo es Master Chief. Todo a través de la serie, los demás compañeros de él, que eran su equipo, su team, el core team de él. Pues cada uno, pues cae, heroicamente, quiero decir. Y eso fue realmente fuerte. Especialmente la última que falleció, que se llama Kai. Y te digo, el drama estuvo tremendo, tremendo. Mucha gente lo criticaba, ah, porque el Master Chief siempre con el casco por fuera, el casco por fuera. Y pues es algo que, pues, que aparentemente dentro de los juegos, como que la gente que son bien fieles a los videojuegos, no le gustó. Porque siempre, siempre el Master Chief estaba con su casco, ¿no? Fíjate, tú dices. Estilito como lo de, estilito como lo de, lo de Boba Fett. Que la gente, que la gente criticó, que los mandalorias no se quitaban y los ponían. Y básicamente, pues, la serie en torna a la mitología del Halo, que hay otra muchacha que no se sabe si es que es el manadero o no. Y pues, they share something que, genéticamente, donde, pues, ellos tocando unos artefactos que son de otro alien diferente. No, por runners. Exacto. Que ahí se descubre, eh, 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 que eso, donde estaba el famoso Halo. Que Halo es un, es un, es un, es un lugar. Sí. Físicamente, un lugar en el medio del espacio. Y, y pues, obviamente, pues, la, la gente de ONI, pues, tiene miedo que si Covenant lo cogía, pues, they could be used as a weapon. Porque tiene extremadamente, en el, o sea, they have a lot of potential to be something, like, very horrific. Perfect. So, eso, en esa parte, ahí, pues, yo, después quisiera discutir aquí con mi compañero Jorge, que es el, el, el Resident Expert de, de, de videojuegos y de Halo, ¿verdad? El, el, el gamer, el gamer, el gamer. Ahora, yo, lo que he podido leer, así por encima, fíjate, tú dices que la primera temporada fue con un poquito lenta, vamos a decir, ¿no? Pero también tenemos que, que tener en cuenta, que a diferencia de, por ejemplo, nuestro amigo Jorge aquí, y los gamers que nos estén mirando ahora mismo, no todo el mundo sabe que Halo, puede que lo hayan oído mental, porque Halo está desde el 2001 dando cantazos por ahí. Tiene 20 años. O sea, pero no están empapados, no tienen idea de qué rayo esto, entonces, tienen que hacer una serie, no solamente llamarle la atención a los gamers, uy, una serie de Halo, qué bueno, pero sino también a las personas que no son gamers, pero que les gusta la ciencia ficción. Por supuesto. Oye, hay que hacer esto de Halo, será una buena adaptación. Por supuesto, y eso fue lo que, y eso fue lo que decidieron hacer, y creo que fue la decisión correcta, porque la información que tenemos es que básicamente es una, no siguen el storyline del juego, por ejemplo, como la serie The Last of Us. Sí. La serie The Last of Us, este, tú ves la primera temporada en HBO, y es prácticamente el primer juego, The Last of Us, exactamente, casi block by block, escena por escena, aquí no, aquí es totalmente diferente, y con eso, pero me encantó, está espectacular, es una serie que mezcla, o sea, me da Starship Troopers, me da, este, you know, Segunda Guerra Mundial, Marines, you have to, Stargate, no más de Stargate, porque sí, hay un poquito, hay un poquito de Stargate, en el sentido de que hay esta raza que tienen la solución, inclusive, en el, en el último episodio, ellos están, la base, que es la última base que hay al, al ladito del Halo, que es como una cuestión artificial, no, no es un portal, it's an actual, no, mentira, no es un portal, este, yo te voy a explicar, I'll tell you this, I'll tell you this, I'll tell you this, I'll tell you this, pues es básicamente como si, imagínate como una base, Viste Elysium, eso mismo, Elysium, la película, Que salía Matt Damon, la tengo en el queue, como dicen por ahí, pero sé las que tú me dices, ¿Sabes qué tal? Como, como si fuera, era así redondo, como si fuera un desartificial, como un ring world, exacto, un ring world, exacto, hueco en el mismo medio, y es como que esta única estación espacial gigantesca, gigantesca, es tan, 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 tan grande, que tiene fauna, que tiene cielo, que tiene, y todo, parece como si fuera la tierra, Es un mundo artificial, es un mundo literalmente así, con montañas y lagos, y, 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 y de repente, en el, en el planeta donde estaba la base, de los de Oni, debajo de eso, por muchos años, habían unas, este, ruinas, ¿no? Que, que, que era de, de un, de una genera, de una, una raza, que había muerto hacía miles años atrás. Los Forerunners. Sí. Ahora, eh, y ahora es que voy yo, Jorge, ¿quién carajo son los Forerunners, y qué carajo es The Flood? Hace millones de años, según la, la serie, pero los Forerunners eran los, los antecesores de los humanos. Ok. Porque, por decirlo así, son, los humanos son descendientes de los Forerunners. Ok. Porque, porque hace millones de años, pues, ellos existían, eran bien avanzados, pero que tenían un problema, que era el Flood. El Flood era como una espora, son como una especie de parásito, que entonces, eso mismo, se cogían los Forerunners y los, que se comían todos los seres vivos. Todos los seres vivos, pero el Flood los afectaba, y lo que iba a quedar en toda la cabeza solamente era el Flood. Por eso fue que hicieron los Anillos. Los Halos. Los Anillos son, este, alma. Ok. De destrucción masiva. Ok. Que lo que hicieron, en el juego hicieron siete. Y esos siete, hicieron instalaciones. Y, al activarlo, pues, soltaban un pulso de energía que lo que hacía era que mataba a todos los seres vivos que estuvieran, qué sé yo, cuántos kilómetros, miles de millones de kilómetros en el universo. Una mega bomba. O sea, que mataban a todos los seres vivos que eran la comida del Flood. Como un empu. Como un empu. Para starving them. Para entonces, ellos no se... Pero lo que pasa es que los Forroners, antes de hacer eso, ellos cogieron e hicieron como una librería. Y cogieron todas las especias y las almacenaron. Hicieron una de todo. Y también, pues, tenían el Flood también almacenado. El Ark. Ese es el Arca. Como un Arca, exacto. Pero cada cosa es que en el juego, en el primer juego, cuando llegan al Halo, al ring, pues, sin querer, los buenos abren una de las instalaciones y encuentran el Flood. Y sale de nuevo el Flood a hacer problemas. ¿Qué te pareció cuando estaban en las ruinas de este único mundo subterráneo que parecía una ciudad súper avanzada, verdad? Eso en el episodio. Por eso lo sacaron del juego. Y entonces, había el... La estética de cómo se ve. Había un, por decir, un cuerpo. Así, todo encolvadito, en un piso. Que tenía como si fuera una especie de... Como si fuera un pequeño pedazo de metal en las manos. Y ella lo tenía agarrado. Y vino la muchacha a punto de que se iba... A punto de que, obviamente, siempre esto es dramáticamente. Hay un temblor y de repente se empiezan a caerle las cosas. Porque como todo es tan delicadito, pues todo se derrumba. Pues vino la doctora, que es la hija, la gran madre de la jodida serie. Porque ella es bien inteligente. ¿Cómo que se llama la...? Ella es... Harsing. Harsing. La doctora Harsing es esta doctora donde, pa'l carajo la humanidad, si yo tengo que matar 10 bebés, conmigo no hay ningún problema. Porque lo importante es seguir... ¿Sabes los científicos? Sí, sí, que no hay. Like, the means justify the end. El cogió a Nene de seis años, lo hizo a Colone. El cogió a Nene verdadero y, no sé, le hizo la humectación. Los crió para ser espartanos. Ok. Pero que eso fue robado. Ella lo hizo, ella lo hizo... ¿Y ella se tumbó la tecnología de otro lado? No, se tumbó. Era raptor a los niños. Ella, 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 todos los niños que estaban en el famoso coliseo ese, que salen en la segunda temporada, mucha gente estaba como que, uh, esto sale aquí, esto sale aquí, porque supuestamente era como una especie de academia. Sí. De que esos nenes espartanos, que desde chiquitos le están haciendo... Ah, como en Endersworld, que los chamaquitos los treinaban. Exacto. No, no, el, 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 el universo tiene tanta y tanta y tanta y tanta mitología que, que es interesantísimo. Lo gracioso fue que, por el mero hecho de que la hija de la doctora Helsey cogió el cantito de metal que ella había encontrado en las manos de... Esa momia, porque era una momia. ...de una momia alien, ella, pues, le dio por hacerle clic y lo abrió. ¿Para qué fue eso? En menos de horas, en esporas, porque eran esporas, este... Era un contenedor del... Del famoso flop. Ay. Y en la base completa la perdieron. Se la, se la limpia. Oye, pero qué... Porque entonces entra el, el, el... Que yo la había visto en los videojuegos, que yo siempre me preguntaba, ¿Cómo carajo hay zombies en el futuro? Y es que los flotes esos se meten en los cuerpos estilo parásito, y empiezan... Y se comen a todos, se comen a los humanos, se comen a los... Se comen a todo el mundo. Lo que hace, lo que queda es el carapacho y los vuelven zombitos. Exacto, sí, sí. Para seguir matando y repartiendo el dedo. Y a la que te den una mordida, ya te jodiste, porque ya tú sabes que tiene... En el juego hay uno, uno se llama Grave Mine, que es, por decirlo así, la mente colectiva es como el... Que todos son una mente colectiva. Ah, como el War Queen, que era la que contrababa todos los demás. Ajá, pero uno se llama Grave Mine. Sí. Un Hive Mine. El Season 2 Finale termina espectacular, porque al final Master Chief está con la... ¿Cómo es que se llama el personaje de la otra que también podía tocar las cosas? Que era la... Hay uno... Mackie. Mackie, que es la humana que tenía... Que los Covenants la habían creado. Que la habían creado, porque ella tenía el poder ese de que cuando tocaba cosas de los For... De los For... De los For Roners. De los For Roners. Como la guagua, los For Roners. Porque solamente ellos podían tocarlos porque ellos son descendencia de los For Roners. Ah, eso es. Por eso es que ellos tienen ese poder, porque ellos son, como decirlo así, cuando tú juntas perros para criarlos. Ajá. Que tú les macheras. Ah, Breeding. Breeding, son los Breeding de los For Roners. Ahora estos son los... Que por eso cuando ellos tocan, lo activan. Exacto. Estos son los últimos, la culminación de todo el plan de ellos. Está interesantísimo. Pero lo que os sabéis que el Covenant, que son los extraterrestres, pues ellos son bien religiosos. Y entonces ellos se creen que el anillo es algo sagrado. De que es que le va a traer a ellos la libertad para terminar a los humanos. Bueno, para todo eso hay que verse ellos, pero ellos no entienden que el anillo es que va a traer a ellos y a los demás, a todos. O sea, si el anillo se activa, mata a todo lo que aparezca. A todo lo que aparezca. Bueno, el admirante, en una de las escenas de la serie, hay un admirante que hace, que es una actriz hindúa, que yo le he visto un montón de shows, que ella tenía un plan de que la idea era coger una de las naves de los Covenants, a crearlo como una bomba megatómica, para que si en el caso de que los humanos de la ONI iban perdiendo la queja, porque estaban los dos batallones al lado del ring ese, estaba la armada completa de los humanos, la armada completa de los Covenants, pero eran cientos de cientos de naves, ellos tiraron lo último, lo último que se podía tirar, trajeron armadas y otras portaaviones y toda la cuestión, y eso era zumbando y zumbando espartano y zumbando, pero eso era como carne y cañón, eso parecía D-Day, pero como multiplícalo por mil. Sí, como una batalla esa, pero una cosa exagerada. Estilo Game of Thrones, que son dos armies bien brutales. Pero que eran, que eran D-Day, mandando gente, porque o sea, mataban un cojón de un lado y mataban un cojón de otro, y entonces en el mientras, el Master Chief, el Cheche la película, The Big Guy, pues en este, él viene y se monta en uno de los, en uno de los avioncitos de ellos, y va para allá, para el área de, de donde está el ring, y la doctora, que tiene más vida que un gato, ¿sabes? Porque mira que ella la han metido presa como por, por crímenes contra la humanidad, como tres veces, pero sucede algo y viene la, la mirante, y la manda a buscar, espérate, espérate, mira, ¿qué tú me dices? Because she's like a robot, she doesn't care. no tiene ética la tipa no es científica la tipa lo que tiene no lo que pasa es que ella es como que ella ve el ella fue la que creó creó a Cortana Cortana es la inteligencia artificial que está con Masterpiece the pursuit of the pursuit of scientific knowledge and she doesn't care who she has to kill to get that knowledge doesn't matter todo lo demás es pues porque ella lo ve en todo ella lo ve tan macro que si mata 100 pues eso no es nada en la cuestión universal si tengo que terminar un planeta completo no me importa con tal le voy a sacar este chipito ahora el personaje de Cortana yo creo que es el personaje que más se ha desarrollado te voy a explicar el AI se llama Cortana pero aparece como una persona si porque es como una un holograma un holograma ah ok si un holograma pero es una persona pero es una mujer es una mujer it's such a good character yo pensé que Cortana era la de Amazon y es Alexa entonces Microsoft también tiene Cortana si que es lo mismo que Alexa bueno si porque es Xbox también está todo un time Bill Gates you have some explaining to do yo creo que primero obviamente salió Haley y después salió y le cogieron el nombre a la serie pero me encanta el pro because she's the psychic yeah pero es como decir zorro y y Bernardo y tonto que es el Bernardo Bernardo o decir el el llanero solitario con el indio tonto o sea es como que no hay no hay no hay no hay si no hay Robin si tú sabes and she's so smart y entonces por mucho por mucho rato de la segunda temporada ella está atrapada en una de las naves de los Covenant con con la muchacha con Mako y and she's helping her y ella le dijo pero préstame un momentito préstame un momentito la antena que te necesito unos cómputos fuá y le mandó ya la información rapidita allá a Master Chief mira Master Chief yo estoy talcito estoy talcito estoy talcito obviamente le da la información a los Honey y le dice mira the fleet is here y a la misma vez porque ella puede estar en más de un lugar a la misma vez bueno claro pues AI ah it's so good y and the way se puede replicar pero el bonding el bonding que hay entre Master Chief y Cortana es such a o sea es tan unido y de hecho eso lo hicieron a propósito para que hacerlo entonces el super soldado que es pero necesitaba entonces esa ese push con ella para hacer una buena combinación porque él perdió a Cortana en el final de la temporada 1 y cuando se unen por fin it was such a simple thing porque él viene y él está en la nave donde ella quedaba porque en un momento dado se destruye el artefacto donde ella pues se guardaba la memoria física donde ella se guardaba pues ella estaba en el mainframe de una nave y me da mucha gracia porque la manera más rápida fue montate y él le mete un puño al control room de la nave y le mete un mamellazo tan y tan duro plan le hace un boquete y de repente tú ves el azulito los nanos se metieron en el juego es un chip que él se mete detrás del cerebro pero cuando tú ves el porque bueno es juego aunque han jugado ya el juego si lo que esperan es ver uno y uno no es acuérdate que es basado en el juego tienes que olvidarte del juego y irte con la mente abierta para disfrutar entonces de la serie y del season 1 a season 2 boom subieron un montón ese último episodio el 8 tremendo yo lo vi dos veces me encantó y si va a seguir así con el season 3 que quiero verlo va a estar chévere bueno hay el rumor que ya que el season 3 antes de acabar el 2 ya estaba gris entrando antes de entrar aquí en el para grabar piloto entré en el en el website y todavía técnicamente no es oficial de que va a haber una tercera temporada bueno por eso tengo que hay un rumor o sea que no está confirmado no está confirmado obviamente pues el actor Pablo Schreiber que fun fact es el hermano de Liv Schreiber que no tan solo hizo la serie Donovan pero también hizo el personaje de Sabretooth en este en la película X-Men X-Men Origins X-Men Origins Wolverine y esa fue está espectacular y la última pregunta para ti Jorge que puedes que disfrutaste los juegos y te disfrutaste en la serie ¿entiendes que la producción fue una buena idea en simplemente hacer dos universos alternos? es como dice la compañera aquí hay gente que no ha visto el como tú también que no ha visto el juego no sabe entrar carajo de juego por ejemplo tú disfrutaste de la serie un montón un montón y no saben nada del juego y ese propósito lo hicieron así vamos a apartarnos completamente de lo que es juego porque ya los que jugaron eso lo vieron vamos a traer algo nuevo para también otra versión para atraer el nuevo un batif como digo otro multiverso de eso hay muchos que son bien como Star Wars y si tú le cambias de Star Wars tú sabes que empiezan a llorar exacto es lo mismo acá también es verdad pero me encantó me encantó y es una serie bien y tiene tanta que tiene tanta tela que cortar si tiene un botón de Lord por ahí para abajo fácilmente una tercera una cuarta y una quinta temporada cómoda hay material source material tienen de mucho love that love that highly recommended gente miren aprovechen este weekend de weekend largo se quieren dar un buen binge de ocho episodios cogidos ok en el juego tú juegas como Master Chief sabes que tú eres Master Chief puede ser que nunca enseñen la cara de él porque es uno pero ya está hablando de una serie que tú tienes un personaje que tú tienes que darle el desarrollo del personaje y no es Mandalorian con el tiempo en la carreta que hasta también se la quita y se tiene que ver y una pregunta en el juego también los porque tú ves que su su equipo core el team del el team silver es ese que tienen que son los cuatro que está la muchacha que es francotiradora en el juego se llama team blue team blue y entonces tienes la muchacha que es un sniper tienes el individuo que es bien fuerte y que tiene un y que él tiene la mega metralleta bien parecido al juego básicamente un cañón pero por tati oh si oh my god no me digas que es como el de Mandalorian que tenía con la metralladora se parecía al de al de Comando como es que se llama al Schwarzenegger no al al que se hizo gobernador de Jesse Ventura I ain't got time to bleed because he said this and they talk like this everybody talk like this I ain't got time to bleed y tú sabes no y y cuando tú ves los montajes cuando ellos están entrenando no que ellos están entrenando trepando montaña acuérdate que el primer season ellos tenían un inhibidor que ellos habían soldado así recto así son en el juego que son soldados y siguen directrices y son para adelante todo el tiempo no es sentimiento un carajo es para adelante seguir instrucciones para la serie cogieron un inhibidor para el carajo somos humanos vamos a dar sentimientos humanos vamos a desarrollar personajes eso fue lo que hicieron y tiene porque muchos dirán algunos fanáticos de juegos ah pero se está quitando el casco es que como tú puedes presentar una emoción estás bien limitado si no puedes ver la cara del actor te digo más en la segunda temporada de los ocho episodios tú viste American Gods la serie American Gods no no pues ya no tienes ¿tú la viste? no tengo stars me encantaría verlo esa serie es tremenda pero sale el que hace de actor de Halo sale en esa serie ¿sí? y hace de 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 ¿hay uno de los dioses? no él es un ¿cómo se llama esto? de los que tienen las monedas estas los que son verdes chiquititos que tienen un leprecon pero un leprecon de ¿qué te pasa? ah como los goblins de Harry Potter que son los que ven a cualquiera entonces inclusive mira el nivel que en el segundo season desarrollaron el personaje de Master Chief creo que su nombre es John ¿verdad? que ya básicamente everybody calls him John just the people John John de los 8 episodios 6 de él 6 de ellos él no está ni con su ni con su suit el suit de él se lo vienen a dar en el penúltimo cuando él lo viene a recuperar o sea él está sin armadura sí porque la ONI lo había botado porque él era persona ¿ustedes quieren que le ponga el casco? para el carajo el casco no lo pusieron también sí porque recuerda que era es como que esta en el final del primer season todos los personajes principales están todos esparcidos y después en el segundo season they'll get back together once you get the gang back together y ahí vamos para la marcha entonces el personaje que hace ay ¿cómo que se llama? el personaje del señor Trigueñito que tiene el nene que él estaba buscando el nene que él era un ex Spartan que fue que se había se había este no me acuerdo bien el nombre 7 o algo así que él también él tiene un augmentation que él era esparta pero se jodió un brazo mírala aquí este él se llama Soren 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 0.66 el nuevo para la serie eso te iba a preguntar no es el juego no es el cano no es el cano en el juego ok contestaba mi pregunta so ok que la muchacha también esta la la que pelea un montón que también tocó la abrió las puertas que puede activar la cosa como se llama ella la 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 hija de la doctora no la otra muchacha que estaba con ellos Kai que era una de las de los Master Chief no recuerda cuando Halsey entró al cuarto cuál cuál de ella la china ok ok ah el personaje de la china que supuestamente ya ve lo que ella es como que tiene una Juanja si esa misma también ella no esa no es en el cano tampoco es el pigmentado ese personaje a mi es otra cosa así a mi me estaba como que pero el que pito toca ella aquí like shoehorn yeah that was the word right word si se lo metieron oye lo que pasó fue que gracias a ella gracias a ella abrieron una ruina que llevaba 200 años de una puerta cejada ok y ella de repente hizo movió unas piedritas y tiene que ver porque ella tiene eso porque Master Chief tiene también el poder tocar la este facto y la maquí también hacerlo y será será otra de las descendientes de los y imagino que es por eso porque según los juegos pues los forerunners dejar un top preparado para el futuro exacto ready to go les pregunto a ustedes Master Chief y todos los de su equipo son genetically engineered ¿verdad? básicamente bebé de probeta como decía el Team Blue solamente los aumentaron los aumentaron o sea que eso quiere decir que la doctora también tiene vela en el entierro en cuanto a los poderes o habilidades que ellos tienen o es que yo no es que básicamente es que son aumentados en el sentido de que es la fuerza super fuerte en la armadura reflejo pero lo de los coroner no eso viene eso ella también está averiguando ella quiere también saber nos estamos enterando a la misma vez cuando ellos abren y ella sin pensar empieza a traquetear con cosas sin tomar porque para ella todo es forerunner quiero conocerlo todo y que yo tenga la habilidad también de ver qué por ejemplo una de las cosas que sucede dentro de la donde estaba excavando es que abren un puente que es de energía el mero hecho de que era un energy bridge even though we've seen it en 800 miles de cosas para ella dice imagínate lo avanzados que ellos son que ellos estaban haciendo un puente with hard light eso para ella le blew her mind me entiendes and it's that's what she wanted para el carajo que si al final por las acciones de ella murieron miles de personas en la superficie she didn't give a fuck pero nada I mean it's just y ella que ella y a lo último se me infectaba también she has to do bueno pero como yo la conozco que esta mujer tiene más vida con cara mira y ella no se abraza con clon ella misma no ella tiene una hija literalmente que ni siquiera le dice hija porque ella había parido a esa mujer había parido a esa muchacha y que by the way era la hija del general que se quedó en el otro planeta en Reach que se fue en Reach créeme que la serie te va a gustar tírale tírate un pinchito que te digo en el juego original él llega a Halo junto con Master Chief ok y a él lo infectan y se convierte en un digo no es un monstruo así como los otros sino que como si fuera una como los de Last of Us que se vuelven así que se queda pegado en la pared así que se queda así como un monstruo así de eso que va a ser chiste hay que ir y matarlo porque estaba moribundo ya no pero me gustó más la muerte de él en esta parte no sufrió tanto no no porque él se quedó como el último para que pudieran salir del planeta de Reach o sea él se sacrificó para salvar a los demás él se quedó como que en lo que los otros como como el de Mandalorian como sigan ustedes que yo lo curo yo lo curo lo único que fue muy emocionante porque él fue como uno de los principales él estaba cayendo en su cuerpo ok muy recomendable Halo Season 2 Paramount Plus y ya ustedes saben cuál es el hack aquí en Puerto Rico cómo consigues Paramount facilito te metes a Roku si tienes que tener Roku y tienes que tener este dentro del Roku Channel entrar a Paramount y ahí entonces este y ahí entonces puedes ver todas las series de Paramount Plus creo que está 6.99 que está mensual 5.99 5 o 6 pesos mensuales ok vamos para el plato gordo que vamos a terminar 3 Body Problem 3 Body Problem que es de Netflix salió en estos días sale de los actores más reconocidos dentro de la serie tienes a Benedict Wong que lo conocemos de las películas de Marvel de Doctor Strange Infinity War Infinity Endgame exacto que el personaje de él en Marvel es este Wong así o sea Wong como el apellido en verdad si o sea que su apellido y el personaje es el mismo es Wong mira que yo no había machado la cosa y el otro es este Liam Cunningham esta serie Liam Cunningham y perdona que te interrumpa para aquellos que me encuentran como que yo lo conozco de algún lado Liam Cunningham hizo de Ser Davos of the Onion Knight en Game of Thrones si en Game of Thrones él era un contrabandista que le perdonan la vida y la y la y la serie de Three Body Problem está producida por los mismos productores de Game of Thrones es el mismo el mismo grupo de trabajo o sea es David Besoff que es de Game of Thrones y D.B. Weiss que produjo True Blood así que tenemos dos yeah háblanos un poquito de Three Body Problem Three Body Problem un español el problema de los tres cuerpos pues en términos simples un problema de tres cuerpos esto es una cuestión de astrofísica es cuando tres objetos celestiales fueran planetas estrellas o soles se encuentran lo suficientemente cerca para ejercer la fuerza gravitacional uno con el otro ahora esto viene de una novela que se llama así mismo The Three Body Problem es una novela de ciencia ficción del autor chino Liu Shijin publicada originalmente en 2008 y el primer libro de una trilogía que se llama Remembrance of Earth's Past o el recordar el recuerdo del pasado de la tierra son tres libros uno se llama The Three Body Problem otro es Dark Forest y el otro se llama Death's End ok ok bueno las tres novelas presentan un pasado presente y futuro ficticio de la tierra cuando ellos encuentran una civilización alienígena de un sistema cercano donde hay tres estrellas o tres soles en órbita uno alrededor del otro y el título hace referencia al problema de 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 astrofísica ok se publicó originalmente en estilo serial o sea por pedacito en el 2006 en la revista Science Fiction World y en el 2008 se compila y se publica como libro como novela en el 2014 se traduce al inglés y este creo que fue en el 2015 o 2017 se traduce en español así que la pueden conseguir en ambos idiomas de hecho fue la gente de Thor Books Thor T-O-R sin la H no es Thor el de Marvel es que ellos son una casa editora que se especializa mucho en ciencia ficción ok ok y cuál es la sinopsis de la serie bien la historia tiene lugar durante la revolución china porque mientras esto es en los años 60 aproximadamente mientras Estados Unidos y Rusia están buscando Haití pues los chinos tienen su propio proyecto que se llama el Costa Roja la protagonista es la astrofísica Jen Wing Ye que en la serie interpretada por Rosalind Chao y por Rosalind Chao su versión vamos a decir más adulta más viejita y por Shin Chen como su versión más joven pues ella está en este observatorio y ella descubre un efecto reflexivo del sol para poder amplificar las señales de radio y entonces envía un mensaje a Alpha Centauri vemos en la serie que a ella durante la revolución esta su papá que era astrofísico también lo cogen y lo matan y eso ya le afecta tanto que cuando una vez ella logra hacer contacto con estos alienígenas les manda un mensaje donde les dice nuestra civilización no es capaz de resolver los problemas por sí misma necesitamos que ustedes intervengan entonces el Trisolaris que es el sistema donde ella logra llegar su mensaje esto es según la novela se está planificando una inmigración interestelar por el problema de los tres soles entonces hay un emperador que es el que gobierna con mano de hierro y le infunde a la gente su meta de que sobrevivir a cualquier precio esto es según la novela cuatro años después en la serie no tocan nada no posiblemente en la segunda season veremos ahora después aquí vamos otra vez a la serie después de cuatro años que ella manda ese mensaje ella recibe la contestación de este astrónomo trisolariano que dice que como el espacifista les advierte que no nos contactes no nos busques no nos busques porque te vamos a chaval te van van a salir fritos pero ella como está tan obsesionada con esta cuestión de que los humanos estamos hechos una porquería que no vamos a ofrecer para ningún pues les manda los mensajes con las coordinadas de cómo llegar aquí y ahí pues arranca arranca la serie muy bien pues mira este tribody problem tiene tribody situaciones sí más de tri tribody situaciones número uno en la 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 serie aunque el concepto es bien innovador para mí para mí con todo el jeepeto extremadamente lenta yo 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 me vi los ocho ocho episodios bueno y en realidad no es hasta el sexto o el séptimo que en realidad pues tú ves una coalición o una un yelling que lo que de la trama que está sucediendo porque esto todo hay mucho you know flash forward flashbacks flash forward de la época de la de la china comunista donde ellos con un radiotelescopio de estos estilo estilo como el de Arecibo toman la decisión de tú sabes pues mira como la como la como nosotros no tenemos mucho poder que esta 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 este radiotelescopio no tiene tanta pepa para llegar a tan lejos en el espacio de mandar una señal pues a ella se le ocurre mira vamos a apuntarlo al sol y que el sol no sea de duplicador de como las radioemisoras ahora que tienen unas señales retransmisoras de retransmisor exacto están utilizando el sol como un retransmisor exactamente y para empezar ese fue el primer como que ok pero está bien este vamos a darle el suspension disbelief después estás en el presente y conoces a cinco individuos que son como que se llaman los muchachos tenemos voy a hablar solamente de los personajes no del actor ok augusta oggy que le dicen oggy salazar que esa es la muchacha esa es la muchacha jin shen esa es la otra chica que es la otra astrofísica saul duran saul es el el que trabajaba con ajá el triguenito que era asistente de la que se mató si jack rooney que ese es el que está el que está enfermo no este es el de la malvita el rico el rico exacto y will downing que es el que está enfermo que es el que está enfermo entonces estos cinco individuos que son mejores amigos porque todos estudiaron en la misma universidad y pues corillito corillito de gente mega super inteligente su cerebro pues se unen en el sentido de que pues el mundo del astrofísica es bien pequeño y pues de repente la ciencia dejó de funcionar y así que empieza en el primer episodio que supuestamente está encontrando unas cosas bien raras en los colliders el collider de CERN y eso pues que los átomos se están comportando no como se supone que se comporten si de una forma extraña entonces todo el mundo se está jascando la cabeza pensando que es lo que pasa aquí pues la serie pues ahí empieza ahí es que empieza a draguear y eso fue por lo menos para mí empezó a draguear en esos primeros dos episodios porque pues había mucha exposición este habían garatas entre cada uno habían entonces parecía parecía un episodio de Friends y se nos queda se nos queda Benedict Wong que es el detective pero ese ese lo conocemos después más un poco más adelante lo conoces siempre porque él él está como que tras bastidores el personaje de Benedict Wong lo está tras bastidores porque él empieza a rastear el hecho de que hay un fracatán de científicos que se están suicidando de una manera bien fea y que se ajancan los ojos y de repente tú ves un montón de gente con paredes escritas en sangre y entonces al principio tú dices pero ¿qué es lo que estamos viendo? estamos gente que está siendo poseída que los extraterrestres se le metieron por dentro están tostados o simplemente están locos tú sabes y pues ahí es que cuando tú vas en la serie tres vas en el episodio cuatro y no es como hasta el quinto episodio que es que la cosa se pone buena cuando algo sucede a uno de los a uno de los principales ahora yo quiero hablar un momentito comparar la serie con el libro pero antes de comparar la serie con el libro vamos a terminar tu opinión en cuanto a a la serie bueno la serie como tal está muy interesante desde el punto de vista si tú puedes querer encontrarte que drag a bit pero lo que pasa es que hay mucha exposición es bien bien heavy en cuestión de ciencia y demás y es un misterio o sea porque estos científicos se están matando que es lo que está Dashi o Benedict que están investigando ¿qué significan esos countdowns que hay escrito uno de ellos antes de arrancarse los ojos cogió en sangre y pintó un montón de countdowns después que de hecho el que haya visto el poster va a ver que es un ojo humano con la fecha de la la fecha del estreno que fue el martillo de marzo porque en realidad eso es lo que ellos están viendo es un countdown una cuenta regresiva hacia cero hacia qué por qué ya pero ese es el problema el por qué por qué por qué y lo que sigues haciendo es estirando el chicle y manipulando la cosa y aquí te quiero y el problema principal para mí es el personaje de la doctora la más doñita ¿cómo es que se llama ella? J. Weng J. Weng fue la que se inventó en que tomó la decisión de poner la señal en contra del sol en el futuro es la madre de uno de los personajes principales que se mata que se suicida y eso es el catalítico para que los cinco panas que van a ser de super detectives pues se reúnen en el funeral de ella que tiene que entonces la misma vieja es la misma creadora ella sabe la razón por la cual y eso fue el punto donde yo me desasocié de la serie lo que yo leí fue que ellos se suicidan porque no quieren que se adelanten científicamente exacto no eso se hace a lo último porque vienen los extraterrestres de donde ellos viven a llegar a la tierra son cuatrocientos años y eso que van a una a un punto cero uno de velocidad luz ok y con todo eso se van a tardar más de cuatrocientos años en llegar entonces ellos ellos la manera en que lo deducen es lo siguiente si los humanos le tomó cincuenta años la era atómica doscientos años la era industrial novecientos años la era de agricultura pues ya tú estás viendo que los humanos se van a desarrollar de una manera bien rápida mucho más rápida que para el tiempo que los extraterrestres te lleguen aquí los humanos van a dar tarjetes y los van a explotar de la faz del espacio tú sabes y entonces pues ellos dicen ah pues lo que vamos a hacer es que vamos a aguantar la evolución humana el desarrollo científico tecnológico de los humanos targeting a los científicos que hacen los breakthrough que causan que las cosas se pongan más futurísticas eso tiene lógica como unos individuos que vienen a invadir el planeta ahí tienen otro problema más pero entonces ellos tienen por un lado no pueden llegar hasta aquí pero entonces hay una supercomputadora Jorge de lo grande de un protón que ellos abrieron en 10 dimensiones y cubre completamente el planeta y looks like como si fuera un shield y por eso es que entonces por eso es que ahí es que pone me acuerdo cuando me texteaste viste que los de maga los de los antivaxi los antivaxi son información de los estrategestres que le mandan a la internet para mantener la gente bruta para que no podamos desarrollarnos como humanos y unirnos como una sola raza y mantenernos peleando porque mientras sigan que los humanos sigan peleando entre sí pues no se desarrollan y ellos siguen llegando para quedarse con el planeta al momento que ellos que los extraterrestres se dan cuenta que los humanos pueden mentir ah ese no no eso porque ah hay un corillito de gente que ya sabían que venían los extraterrestres un culto básicamente que es dirigido por ella misma sí porque los extraterrestres no mienten no porque no tienen el concepto de duplicidad no tienen el concepto lo que pasa es que no lo practican no no es que ellos saben que existe pero no para ellos es algo como que bien antinatura porque una de las porque en el personaje que hace Price el actor este que es el Thomas Wade pero ellos vienen a dominar la tierra sí a quedarse con adueñarse del canto sin mentir hay pan right through no no entonces los hermanos mienten y entonces los humanos pueden hacer el trick trucos a los extraterrestres en un momento dado en una conversación que está ella que están los extraterrestres porque ellos hablan como si fueran un voice box con este con este Mike Evans que es Jonathan Price el persona que hace Mike Evans es un individuo que la doctora Jean ese es el papá del biológico de la hija de ella ellos tienen es un multimillonario petrolero que ellos están que llevan 30 años desarrollando la bienvenida a los extraterrestres porque ellos son los que le dicen vénganse welcome no aliens y le dice el lord al personaje y él está en un en una en un buque petrolero que convirtieron que tiene un montón de gente viviendo adentro es una comuna es una ciudad flotante literalmente y toda esa gente son los los elegidos que cuando lleguen los extraterrestres van a ser los amiguitos de los extraterrestres ¿me entiendes? que 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 ignorante y que y que triste el final cuando eso eso ese ese buque completo and by the way spoiler alert spoiler alert sucede algo en el con el buque Jorgito que por por favor si alguno de ustedes ve la serie no la vean con niños pequeños estilo estilo Red Wedding de Game of Thrones hay uno de los personajes de la serie uno de los del corillito de los cinco esa es la parte buena de la serie si ella crea un fiber que es tan y tan y tan y tan fino nano fiber que traspasaría cualquier cosa el el buque ese está pasando por el canal de Panamá y ellos ponen dos paneles y ese fiber que se coge electrónico como si fuera hilo de pescar que tú lo pones de entre dos paros que casi no se ve dentro de la nave habían escuelas habían bebés habían nurseries y la y la y la ONU toma la decisión de que los quieren explotar una película que creo que se llama Ghost Ship que es Ghost Ghost Ship que sale esa parte también de que y en Resident Evil también que pican así en la cama ya pero la parte en una escena tú le ves un piececito un bebé tirado al piso sangrado con una botita azul es very shocking y el personaje principal tú lo ves cuando ellos es que lo corta it looks like como alguien tuviese pasado un sable tan de estos que se abre todo y tú le ves los órganos cayéndose porque si te abren como así tú le ves los órganos cayéndose la sangre bien gráfico bien gráfico esa secuencia es sumamente gráfica auspiciada por la ONU cuando ellos limpiaron esa caja ok porque ellos sabían que ese grupo tenía un microchip que era la manera en que ellos se comunicaban con los estrategistas parecía un hard drive parecía un celular lo único que era rojo y tú le enganchabas como si fuera un chip de Pentium y tú le enganchabas una computadora y eso es lo que utilizaban para poder hablar con los estrategistas creo que falta que los estrategistas usaran iPhone sí porque obviamente esa escena era rojo era de claro era rojo exacto oye la serie el concepto está bien interesante pero la manera en que lo trabajaron lo trabajaron pudieron haberlo hecho en cuatro seis en cuatro episodios quizás seis bien pausado bien pausado entonces vinieron rocharon el asunto a lo último en los últimos dos episodios data 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 y cosas que están sucediendo el planeta completo se entera de que vienen unos estrategistas la gente se vuelve loca hay ley y eso que los que los gobernantes del planeta le dicen gente vienen unos estrategistas pero es de aquí a cuatrocientos años aún diciéndole a la gente que vienen dentro de cuatro siglos caos y cómo termina ese ciclo dile cómo termina pues ellos tienen la esperanza hay uno de los de los cinco científicos que le descubren cáncer pancreático y está estadio cuatro sentimos tales de medios que corta y se va así que le proponen mira te vamos a sacar el cerebro lo vamos a poner en una casing especial y lo vamos a tirar con una tecnología ahí para que llegue y pueda interceptar la flota la flota de los estrategistas y nosotros suponemos que ellos tengan la tecnología para recrear tu cuerpo y tal vez pues de esa forma y aún si no funciona por lo menos vamos a saber más y vamos a conseguir conocimientos bla 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 pues cuando está ya lo lanzan y ya está digamos como a mitad de camino o a un tercio del camino le falla porque usan una como si fuera una vela solar flare la famosa solar flare que supuestamente con la radiación del sol pero se le salió un tornillo a uno de los cables y se echabó la vela y se jodió el tipo que venía porque es la cabeza a ella le cortaron como Futurama la cabeza es la misma mierda que más gran los demás por derecho es la cabeza es un embuquecito y entonces se salió un tornillo entonces como era una cuando se murió se desvió se desvió ahora no se sabe qué va a pasar con él porque se fue por ir para abajo entonces esa era una de las salvaciones la otra es que pudieron utilizar el chip porque hay un componente en el show que para ellos reclutar el científico para después limpiarle el pico ellos tenían como un videojuego que utilizaban un casco piensa el Oculus pero más bien futurístico y entonces ellos tenían que pasar diferentes niveles en la parte del VR estuvo bufia porque era como que llegaste al nivel 4 pues ahora en el nivel 4 te vamos a decir la verdad ok y ahora en el libro no ok a los planes dale tú para llegar al fin de todo esto yo te quiero me gustaría saber en la novela el personaje principal porque es uno solo no son cinco primero cogieron es un científico chino que descubre todo esto y trata de arreglar la cosa en la serie son cinco científicos de diferentes nacionalidades la trama no toma lugar en China sino en UK ok ahora aquí está y agájate el personaje principal quien descubre todo este revolucion y quien es el héroe que es un científico varón es Jen Wen Jie que es el mismo personaje que hace la viejita que hace Rosalind Chao que es la mala la que estaba con el tipo que mandó el mensaje en el libro ella es la protagonista ella es la checha de la película desde los años 50 y ella es el buen hombre y todo el camino desde los 50 al presente o sea que sería una doñita pero al final si eso hace más sentido por eso eso tiene más sentido de que ella fue la primera que descubrió la señal la primera que habló con los extraterrestres la primera que desconfía de las reales razones para cual bueno en el libro llegan los extraterrestres bueno eso lo sabremos en el segundo y tercer libro en el primero parece que queda medio que se quedó ahí porque es una se queda se queda como como estamos esperando que llegue Empire esperando que llegue si te acuerdas Empire cuando están agajados así viendo la galaxia cuando le pusieron la mano a Luke que se quedó así donde los malos ganaron entre comillas que el Empire ganó así se queda ok very anticlimactic Jorge bien por eso fue que a mí me disgustó el final porque después que ellos hicieron lo imposible le dijeron adiós al pobre canceroso porque todo el mundo fue porque yo esperaba eso pasaron los 400 años y entonces a ver qué pasó y que llegara a Iron Man a ver qué pasaba no no eso va a ser si son dos si son tres si son cuatro pero que no está escrito en el libro todavía pero los libros no están escritos los tres libros están escritos yo no los he leído pero están escritos ah ok mira y esta serie costó al son de 20 millones de pesos por capítulo vamos a meter en Wikipedia para leerlo pero vean acá hubo una serie anterior a esta en China en China hicieron una adaptación que fue de aproximadamente 30 capítulos 30 y pico de capítulos pero era más fiel al libro más fiel al libro sí porque como todo sucede en China se hizo en Tencent Video que se estrenó en enero del 23 en un canal eso fue los otros días en el canal de Televisión Central y se transmitió simultáneamente por Tencent Video y Mingu Video eso es como decir Paramount allá en China sí sí como decir ABC o NBC las canales principales que China se va a caer con todo sí está bien vamos a coger empieza a coger Made in China fíjate yo hubiese respetado más si los productores de Netflix hubiesen sido más fieles al libro y en vez de coger el personaje picarlo en cinco cantos y en cinco razas ¿verdad? en cinco razas eso es un negrito un latino una coreana un inglés que by the way el inglés era este nene el que salía el que hizo Moonford que es gordito de Malvita ¿sabes por qué lo hicieron? exacto y el otro que es el que está enfermo que es el irlandés que es el que tenía el cáncer regado por todo el cuerpo y él está enamorado de una está enamorado de la China hay dos episodios pero está interesante el concepto de la serie está interesante el problema que yo tuve es cuando lo que los muchachos cambiaron del libro eso es lo que está de más el mero hecho de que en vez de poner un solo personaje como el juego de Halo al 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 a la a la serie exacto pero el libro lo cambian a la serie para atraer más gente pero el que sin verdad el que escribió la serie de Halo está con es un fan de Halo tiene que haber sido es más fiel al source material aquí no aquí lo que hicieron fue bien levemente del libro original y ese es el problema con esos dos productores porque ellos mismos dijeron que ellos no 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 se estaban basando completamente en el en el juego en el juego pero no son tan fans del pero si pero los motifs tienen pero le quitan exacto toda la la cuestión esta de join us la esencia la esencia de join us master chief detrás de master chief nos vamos todos en ah tu days a good day to die también los de los tres problemas pues ese es el cuarto problema pero el cuarto problema es ok este muchacho tú sabes por qué yo te lo estoy diciendo que le pusieron más cosas le ponen más cosas y le ponen más y la y la trama para ver a quién a quién es como tirar un un anzuelo un anzuelo a ver quién qué demográfica exactamente papi te lo voy a poner el algoritmo te lo voy a poner en esta oración y no puedo creer que yo michael velez el más liberal de los liberales está diciendo esto la trataron de hacer tan y tan y tan woke que en realidad perdió la esencia de la novela porque no hay nada malo en que el personaje principal el salvador del planeta que es un chodio chino pero como es un chino ah no pues tú no puedes tener quiere que sea un americano el que salve el mundo es lo que siempre yo te digo de las películas de artes marciales cuando le hacen aquí el bueno de la película el chosen one el de la profecía tiene que ser un fucking anglo eso le llaman el white savior el white savior lo mismo tiene que haber John McCain John McCain tiene que llegar John McCain porque no puede ser no puede ser Jackie Chan Jackie Chan no cuando Jackie Chan es el que salva el mundo como en una película que él hizo ah la gente no no porque Jackie Chan es el que salva pero y cuál es el problema si todos somos humanos sea amarillo sea negro sea verde y mira la cosa como tú dices los que están los showrunners es que se dice los showrunners el tipo de True Blood porque yo leí algunas de las novelas no he leído todas pero el final de True Blood fue totalmente diferente de las novelas porque en la novela ella se queda Suki se queda con el tipo que era me estás dando la razón estos mismos muchachos estos mismos showrunners fueron los que cogieron Game of Thrones Game of Thrones donde las temporadas de la 1 al 6 todo el mundo dijo ah que llegó la temporada 7 con el libro con el libro de la 7 y la 8 ese no había escrito nada se inventaron todos los demás y se jodió la serie y fue una mierda pues esto mismo es lo que pasó en Triple Problem lo único que se lo inventaron teniendo material lo que siempre se dice el libro siempre es mejor que la película o la serie exacto mira si se ganó en el 2015 se ganó el Hugo que son los cáscares el Hugo en el Literary Science Fiction es como el Oscar pero en para el Hugo pensaba que era el Peabody no el Peabody es para otro tipo Journalism pero para para Science Fiction el Hugo el Nebula esos son los chacho eso es como tú ganaste un Oscar si eres actor ok o sea es un reconocimiento o sea que esta novela se ganó el Hugo Award como mejor novela en el mejor en el 2015 o sea que el tipo para tú ganarte un Hugo olvide de los peces colores tú tienes que ser bueno pero con cojones yo le voy a dar la oportunidad de la segunda temporada pero si si me vienen con la misma mierda y no se enfocan ¿verdad? ¿verdad? Fatality ya 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 con eso acabamos hoy muchas gracias por venir Piloto Fuego bueno ¿verdad? con ese con esa buena vibra con esa buena nota vamos a darle las gracias a nuestra audiencia por otra vez más este escucharnos ¿cómo nos consiguen nuestras redes sociales? bien fácil estamos en en Facebook Instagram Twitter YouTube TikTok a través de Piloto TV Podcast Piloto TV Podcast nos consiguen en todas las redes sociales nuestro correo electrónico Piloto TV Podcast aroba yahoo.com Ani ¿cómo te consiguen en tus redes? yo soy AFP de 9 en Twitter Jorge ¿cómo son las tuyas? web JMF en todas las redes a mí aroba at Michael Vélez en Facebook y en Instagram otra vez le damos las gracias y por la Semana Santa nada más caiga que decir excepto Piloto fuera